Lo que se vivió en esta primera jornada de partidos de la Liga de Fútbol Mibus 2022. Mi nombre es Cristian Mercha, vivo en el equipo de Los Pueblos FC del área de mantenimiento. Mi nombre es César Marcel Martínez Gano, soy del equipo de Los Pueblos FC. Mi nombre es Lucía Río, soy del equipo de mantenimiento de Chorrillo. Bueno, hoy fue una experiencia bastante bonita. Soy San Alessio Villara Palacio, pertenece al equipo de infraestructura. Soy el goleador, metí dos goles y es una experiencia muy bonita. Sigamos con este gran entusiasmo y mucha suerte a todos los equipos.